Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo hago todos los días un video sobre criptomonedas y además cada lunes yo estoy haciendo un sorteo donde puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. En donde si no estás suscrito al canal, ve para abajo, suscríbete, activa la campanita para que cada vez que yo publico un video que tienes que ver inmediatamente, porque a veces hay información muy relevante sobre inversiones en criptomonedas, activa la campana, pon un comentario con tu billetera de Bitcoin todos los días en los comentarios y puedes ganar los 50 dólares. Obviamente tienes que estar suscrito, si no estás suscrito no vas a ganar, aunque te voy a elegir, entonces suscríbete. Muy importante. Hoy tenemos mucha, mucha importante noticia. Bitcoin, Bitcoin cayó. Ya eso es el final. Bitcoin va contra cero. Todos van a perder su dinero. Toda la gente que invirtieron se... No hombre, mejor dicho que ya se acabó todo. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien? ¿Alguien? No hombre, bienvenido al mercado de las criptomonedas. Y mira, vamos a entrar una vez aquí. Hoy hay importantes noticias y hoy voy a hacer sí un poco de análisis de precios y te voy a explicar un poco qué ha pasado. Antes que nada, mira, aquí ves que Bitcoin bajó 5.6 por ciento, 5.6 por ciento. Ok, y la gente dice, uy, ¿qué pasó? Pero ahorita te llegó otra cosa. Mira aquí, Ampleford bajó 37. Balancer, 20. DeFi, money, 19, 17, 16. Hay otras monedas que subieron 36, 13, 9. Entonces el simple hecho de que Bitcoin bajó 5 por ciento. Eso es el mercado de las criptomonedas. Bienvenido. Si no aguantas eso, ¿qué haces aquí? ¿Por qué ves este video? Te digo. Bueno, mucha, mucha gente se quedaron sorprendidos. La gente, mis seguidores, obviamente, esperaban eso porque yo te dije que hay un vacío en 10.500 que ya lo cerramos. Ya lo llenamos este vacío, el future gap. Pero hay otro. Cuidado, cuidado. Hay otro gap en 9.600. Por lo regular, por lo regular, se cierran estos vacíos, estos huecos, como tú los quieres llamar. Entonces podemos visitar los 9.600. Si estás nuevo hoy, ve a mirar todos mis videos de los últimos días, de las últimas semanas donde yo estoy hablando de eso. Y yo te digo, si tú quieres empezar a hacer trading, espérate un poco porque vamos a ver unos movimientos muy bruscos. Y hace unos días hice un video y te expliqué exactamente por qué mucha gente no van a hacerse rica en este mercado. Por qué mucha gente van a salir antes. Por precisamente eso. Yo te digo honestamente, yo he perdido dinero hoy. ¿Por qué? Porque puse mi stop loss, bajó el precio y perdí un porcentaje de mi dinero. Pero así es. No se trata de siempre ganar. Tampoco, mira, yo en los últimos días he hablado de algunas criptomonedas. Muchos han subido, otros han bajado. Entonces eso es así. Si tú no puedes lidiar con eso, mejor sigue con tu vida como estaba. Vives más tranquilo. Eso es riesgo, alto riesgo. Tienes que entender que para ganar también se tiene que perder. Como hoy pasó en muchas ocasiones. Vamos a entrar, vamos a entrar en el análisis para que tú veas un poco. Bueno, Bitcoin bajó 5.7. Obviamente era mucho más. Ya se recuperó un poquito. Estábamos ya en los 10.500 para que se cierre el CME Future Gap. Mira, aquí estábamos hasta en... ¿Dónde? 10.585. Sí, pero no te confías. Hay uno más grande todavía. Hay un Gap más grande de 9.600. No es garantía que vamos para allá, pero en algún momento ahí están estos contratos y pues por lo regular se van a llenar. Mira, aquí estamos en 9.1, ¿sí? 9.5, 9.6. Aquí estaba el Gap. Aquí estaba. Sí, en el 24 y en el fin de semana y pum, habíamos empezado ya con un precio mucho más alto. Entonces, esto hay que llenar, hay que llenar. Entonces, no es garantía, pero yo te digo una cosa. Yo prefiero, en vez de entrar ahorita en el mercado y seguir perdiendo, 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 yo espero mejor hasta que veo hacia qué dirección va el mercado. Te voy a explicar ahorita por qué han bajado tanto aquí los precios. ¿Qué realmente causó ese desplomo? Yo prefiero perderme los primeros porcientos de su vida y ya montarme al tren un poco más tarde que constantemente poner órdenes, sacar, que me saquen, que me saquen, que me saquen y cada vez pierdo un porcentaje de mi dinero. Entonces, yo prefiero eso. De hecho, yo he puesto una orden de compra en 9.600 dólares. ¿Sí? Ya lo puse. ¿Por qué? Porque puede ser que baja y es un segundo, pero ya mi orden está ahí, se llena y pum, a lo mejor en unos minutos sube a 10.300 dólares o así, ¿no? Y imagínate, obtienes una ganancia bastante, bastante interesante. Entonces, en fin, tú sabes, el Bitcoin, cuidado todavía con eso. Ethereum, lo mismo. Con Ethereum no es tan grave. Ethereum, obviamente, siempre cuando cae Bitcoin, cae Ethereum. Aunque la caída sí fue causada principalmente por cuestiones de Bitcoin. Ahorita te enseño. Es buen momento cuando tú tienes dinero ahorita y quieres invertir en altcoins. Es buen momento, a lo mejor, de mirar unos altcoins que te gustan, que siempre querías tú obtener, que querías invertir. Y mira aquí, la verdad, Ethereum está a 400, está a 400. Y si mantiene 400, si mantiene 400, yo estoy seguro que va a subir y va a recuperarse mucho más rápido que Bitcoin. ¿Por qué? Porque Ethereum es necesario para todas estas modelos de DeFi. Para tú comprar esas monedas de DeFi y tú hacer swaps, intercambios en Uniswap, necesitas Ethereum. No tienes que comprar, si quieres o no. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso la gente no compra ahorita Ethereum porque piensa que es una buena opción o una buena inversión o va a subir. Si no lo compran, porque tienen que comprarlo si quieren comprar estas pequeñas nuevas monedas de DeFi. Entonces, ahí, como consejo, Ethereum sí. Creo que se puede recuperar más rápido. Ripple, yo te había hablado ayer de Ripple. Yo creo que Ripple también, cuando se recupera todo este mercado, puede haber un gran aumento de precio, pero un aumento enorme, te voy a decir por qué. Si tú ves aquí, Ripple hace mucho tiempo no ha tenido ningún movimiento. Ok, si tú lo ves aquí en 90 días, el cambio de Ripple en 90 días realmente era mínimo. Aquí se ve un poco así, pero mira, aquí costaba 18 centavos y hoy cuesta 26 centavos. Ok, sí, es un poco más, ¿no? Pero si tú miras aquí, ahí cambia la cosa, ¿no? Porque mira aquí, Ripple en un momento costó, costó, bueno, 3 dólares, no sé, 50. Ok, 3 dólares 50 y ahorita cuesta menos, menos que el 10% de eso. Mira, ves cuánto espacio hay aquí, cuánto espacio libre. Entonces, ponlo en tu lista. A lo mejor creo que te conviene poner un por ciento de tu capital en Ripple. Si tienes mil dólares para invertir, ponlo unos 10 dólares en Ripple, ¿sí? Porque si llegamos aquí al punto más alto, puede salir una muy, muy buena ganancia. Ok, ¿quién más? ¿A quién más le pegó duro hoy? Polkadot, Polkadot, mira, Polkadot subió. Polkadot, esa también es una moneda que tienes que tener. Es una moneda que nunca jamás de los jamases se va a multiplicar por 100. No sé por qué ya hizo mucho, ¿no? Pero, ¿por qué? Mira, Polkadot tiene una capitalización del mercado de 5 billones, 5 mil millones, 5.5 millones. Entonces, para que Polkadot sube el doble, ¿sí? Para que Polkadot vale, en vez de 6, 19, 12, 28, ¿sí? 12, 38, perdón. Tienen que meter, gente, 5 mil millones de dólares. Entonces, para llegar a 10 mil millones, tendría que tener la capitalización, la misma capitalización como Ripple, ¿sí? Y imagínate, para, aquí tenemos 200, serían dos veces, 20 veces. 20 veces. Y entonces, mira, sí, sí tendría la misma capitalización como el Bitcoin. Como el Bitcoin, imagínate, el Bitcoin, la madre de todas las criptomonedas. Si la gente meten tanto dinero en Polkadot, como meten en Bitcoin, eso es imposible, pero sí lo hacen. Apenas vamos a tener un aumento de por 20, de por 20, ¿ok? Entonces va a costar 1.300 dólares, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que esa moneda tiene tanto potencial para que la gente metan tanto dinero con Bitcoin si ni con Ethereum la hacen? Ethereum tiene 25% de Bitcoin. ¿Y Polkadot va a tener lo mismo para que se multiplique por 20? No. Pero Ethereum, yo creo que sí se puede multiplicar por 20. Entonces estuvimos en 8 mil. Yo veo Ethereum en más, por 25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho más potencial y se pueden hacer muchas, muchas, muchas diferentes cosas con este sistema de Ethereum. Entonces, pues míralo. Cardano, Cardano bajó también bastante. Binance Coin también. Cardano, la verdad, mucha gente tiene mucha, mucha fe en Cardano y están trabajando muy bien. Pero, en fin, tienes que tomar en cuenta, Cardano es un competidor de Ethereum. Hacen exactamente lo mismo que Ethereum. Hasta el staking también lo hace Ethereum. Smart Contracts, Ethereum. Todo, todo lo que esos hacen, Cardano, hace Ethereum. Ahora te pregunto. Si el líder del mercado en este nicho está ahí y ofrece la misma tecnología, ¿Por qué, entonces, correr riesgos? ¿Por qué ir a otra moneda? Sí, es muy bonito, que cuesta centavos. Imagínate que suba 10 dólares, que entiendo perfectamente. Pero, ¿por qué? Dime por qué. Pónmelo en el comentario. A lo mejor tú sabes más que yo. Bueno, Tron, Tron, mira, Tron, 43% subió. Bueno, ¿por qué? Porque Justin Sun, con su nuevo, ellos tienen también algo parecido a Uniswap, pero Tron, básicamente, Tron también hace lo mismo que Ethereum. ¿Qué ahorita es la gran oportunidad de Tron? Y de todo el sistema DeFi, ¿qué lo hacen? ¿Sabes qué? Pónmelo en el comentario. Exactamente. Yo lo he visto en los grupos. Yo no escribo mucho en los grupos, pero leo mucho. Y estoy viendo que el gas, el gas que tú pagas por Ethereum, es muchísimo. Y precisamente ahí entra Tron. Pero, sin embargo, ya hay muchos proyectos que también están dando batalla a ese tema de los precios de gas. Porque si tú quieres comprar criptomonedas por 10 dólares, pero ya el gas cuesta 15 dólares, pues obviamente es imposible. Pero, no, Satoshi Vision, Bitcoin, ni siquiera hablamos de eso. Ellos, estás viendo, bueno, Bitcoin Cash, 7.6%. Bueno, tú estás viendo que realmente aquí había mucho, mucho, mucho movimiento, pero eso es normal. Aquí, mira, las monedas DeFi. Yearn Finance, inclusive, Yearn Finance subió 12%. AVE, AVE, un buenísimo proyecto. AVE, yo tengo una gran posición. Synthetix, también un muy buen proyecto. Compound, lo acabo de sacar del portafolio. Maker, también lo tengo. DAE, bueno, no lo tengo. Si, tú ves, REN, también, buen proyecto. Y aquí con REN, te quiero decir algo. REN es una posición que realmente yo tengo una posición muy grande. Ayer ha bajado mucho de precio. Hoy, otra vez de precio. Yo creo voy a salir de REN porque hay ahorita una nueva moneda. Bueno, no es nueva, es realmente, ayer la he recomendado, OneChain. No con O-N-E, sino W-A-N, OneChain. ¿Qué hace? Es prácticamente la competencia de REN. Y, a mi punto de vista, ofrece una solución mucho, mucho mejor. Ahorita lo miramos. BAN Protocol, también, una moneda que, pues, ha subido mucho. Es la Pepsi Cola de Chainlink. DeFi Money. Perdió. Hoy perdieron mucho, mucho de estos Yields, de las monedas que yo he hablado ayer. Ahorita lo vamos a ver. Acropolis también tiene una gran posición. Y ya dos días que ha subido aquí. Just. Just. Esa es la moneda de Justin Sun. Justin Sun es el fundador y el CEO de Tron. ¿Sí? Una persona que sabe hacer marketing. Imagínate, todo está bajando. Y ya está subiendo. Porque también iniciaron staking. Hacieron su propia exchange descentralizada. Entonces, aquí estás viendo DMM Governance. También una moneda que tengo en mi portafolio. Una posición bastante grande. Entonces, reserve. Bueno, eso no. Eso es otra. Ok. Bueno. Miramos un poco toda esta locura de cual he hablado ayer, anteayer. Acuérdate, Sushi. Sushi Swap. Yo. Yo había hablado de esa cuando costaba $2.50. Luego subí a $10. Otra vez. Está. Ahorita perdió 10%. $6. Y compraste $2.50 todavía. Ganaste. Pero tú estás viendo que ahorita. Todas las monedas. Están bajando un poco. O ayer te he hablado de esta moneda. Obviamente, había un problema, por ejemplo. Había otra moneda. Todos ahorita de comida, ¿no? Hot Dog. Hot Dog bajó a cero. Sí, eso es lo que yo te digo. Tú compras una moneda y puede bajar a cero. Bueno, esta aquí aún no está. Y esta, esta fue esta. Y la todavía no la han incluido. Ok, la Hot Dog. Ah, no. Ni siquiera estaba aquí. Hot Dog bajó a cero. Ok, te he hablado de One Chain. One Chain es un proyecto muy, muy interesante. Y ha bajado hoy, ¿eh? Ahí, tú sabes, como siempre, no soy un asesor financiero. No tengo ninguna licencia. Pero sí te recomiendo, te recomiendo, te recomiendo que la mires. Que investigues porque es un proyecto súper, súper bueno. Y a mi punto de vista, súper, mega subvaluado. ¿Sí? Y si tú ves que este proyecto existe mucho tiempo. Existe, bueno, mayo de 2018, ¿no? Estamos en septiembre de 2020 en Criptomodias desde hace mucho tiempo. Y mira dónde estaban. Estaban ya a 9 dólares. Y están ahorita en 35 centavos. Yo he comprado, yo he comprado esta Criptomodias. Una posición bastante grande. Y la voy a dejar, la voy a dejar, no la voy a hacer trading. La voy a dejar en mi portafolio porque yo... Imagínate si solamente regresa a su precio, ¿no? ¿Dónde estaba? A 10 dólares. Multiplica por 20. Tienes mil dólares ahí. ¿20 mil dólares? Compras un carro nuevo. ¿Sí? Tienes 5 monedas de esos que de mil van a 20 mil. Son 100 mil dólares. Compras una casa. ¿Cuánto te costó la casa? 5 mil. Retiras los 5 mil. Los vuelves a invertir. Te quedan 95. Compras una casa un poco más barata, ¿no? Pero de eso se trata. Manchain. Muy interesante. Sí, yo no quiero entrar hoy más en detalle para tampoco hacer el video demasiado largo. Unas pequeñas noticias. Aquí de Suiza, muy cerca de mí, un cantón, un estado, que acepta Bitcoin Ether a partir del próximo año para pagar impuestos. ¿Aceptan? Bitcoin y Ether para pagar impuestos. ¿Alguien aún cree que Bitcoin va para cero? ¿Una estafa? ¿Alguien? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú? ¿Nadie? Pues obvio, ¿no? Imagínate. Y los suizos, los suizos en toda la historia de este país han sido un pueblo que siempre con mucha visión está innovando todo. En que se pasa el mercado financiero, derivados, formas de inversión y ahora aceptan Bitcoin. ¿Qué crees? ¿Qué significa eso? Ahora, aquí es el CME gap de la Chicago Exchange. Bueno, una bolsa de valores de Chicago que está negociando Bitcoin. No Bitcoin, pero son contratos de Bitcoin que se tienen que cumplir. Contratos. Y cuando en un momento dejan de negociar contratos y dejan de negociarlo a 9600, el próximo día cuando abre la bolsa, que es lunes, empiezan con 11.3, pues ahí hay un vacío, ¿no? Porque dejaron de vender a 9.6 y aquí empezaron a 11.3. Sí, hay una diferencia, entonces. Aquí sí. Aquí habla del Fibonacci. Fibonacci Retracement Extension Level. Si no sabes quién fue Fibonacci, te recomiendo, entra en Google. De hecho, en Google, no sé cómo lo hace, pero saben todo. Muchas veces yo veo también preguntas en el grupo. Oye, eso, eso, eso. Hombre, entra en Google. Sí, Google sabe todo. ¿Para qué molestas a otras personas ahí? No, a veces me pregunto. Bueno, en fin, está el gap y podemos llegar a llenarlo, ¿ok? Aquí dice, aquí explica cuáles son esos gaps. Y aquí tú ves, ¿no? Aquí dejan de negociar y aquí empiezan el otro día, el otro lunes. Aquí dejan de negociar el viernes y empiezan el lunes. Esos son los gaps. ¿Qué ha causado la caída de Bitcoin? Te lo voy a decir. No sé qué está pasando con esos mineros. Yo creo que se pusieron de acuerdo. Dijeron, me esas, ¿qué? Tú vas a comprar shorts, ¿sí? Contratos, shorts, contratos a precios que caen. Y yo le meto con todo, ¿sí? Con unas ballenas se hicieron, pusieron de acuerdo. Por ejemplo, pues, también los mineros son uno de los grandes ballenas, ¿no? Binance, por ejemplo, también ahorita entró muy, muy fuerte en la minería. Todos los exchanges están entrando en la minería porque tienen billones, billones de dólares que tienen ahí. Y no saben qué hacer con eso, ¿no? Porque ganan mucho dinero. Entonces invierten en minería. Tienen muchos miles de Bitcoins. Me la manipulan en el mercado así como le gusta. Porque ellos ven el exchange. Vean cuántos shorts hay, cuántos longs hay. Si yo tengo un exchange, yo sé, si yo le meto aquí y pones al punto coma, no sé, exacto decir cuántos Bitcoins tengo que meter y vender para que se liquidan todas esas posiciones. Imagínate, es como tú juegas póker con alguien y él puede ver tus cartas, pero tú no. Así, por eso los exchanges ganan tanto dinero, ¿no? Ok, los mineros, qué casualidad, tres de los pools más grandes, pooling slash how BTC, venden al mismo momento todos sus Bitcoins. ¿Ves? Aquí es cuando venden un poco más, un poco menos y ahorita pum, pum, qué casualidad, ¿no? Pues bueno, eso fue lo que ha causado la caída del Bitcoin y de los mercados. Hoy, una vez más, te das cuenta que aquí no hay garantía de nada. No puedes confiar en nada. Simplemente tienes que siempre calcular tu riesgo, tener las mejores informaciones, investigar bien y tratar de minimizar tu riesgo. ¿Sí? Eso es lo que puedes hacer. Muchas gracias por ver hoy. Deja un like, por favor. Deja también tus comentarios. ¿Estás de acuerdo con lo que dije? ¿Piensas que vamos a llenar el gap, el vacío de 9600 o crees que ya vamos para arriba? ¿Perdiste? ¿Ganaste? ¿En qué criptomunera invertiste? Si quieres que yo investigo aquí una criptomunera en especial, ponme un comentario. Yo ya trato más y más y más también analizar bien los proyectos. Ya algunas personas se han puesto en contacto conmigo y me van a ayudar de manera que yo tengo más tiempo para hacer todo ese tipo de contenido. Y listo. También, tú sabes, en mi grupo de Telegram, grupo de Telegram entra, en mi canal de Telegram puedes tú entrar en el grupo. En el grupo hay mucha gente, se están dando consejos, hay mucha gente, ya lo he visto, que tienen mucho conocimiento de criptomuneras, ayudan a los otros. Y eso es lo que quiero hacer. Por eso lo hago. Por eso, recientemente lo hago. Yo quiero crear una comunidad, una comunidad enorme que sabe exactamente qué está pasando aquí en este mercado. Que entiende el juego, que está preparado y que pueda aprovechar al máximo. Y ayúdame, ayúdame de subir a más de 10 mil personas. Nada te cuesta, comparte este video, ponlo en Facebook, en algún grupo, en tu perfil, en LinkedIn, en donde tú quieres. Vamos a subir el canal de más de 10 mil. Ya hablé con una persona muy, 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 muy emblemática en este mundo. Casi nadie lo conoce, porque es de muy bajo perfil, pero es una persona que yo no conozco a nadie, a nadie, que desde tanto tiempo está activamente en YouTube hablando de Bitcoin. A nadie, ¿sí? Y este señor lo voy a traer aquí, pero obviamente necesitamos un poco más de seguidores, porque con 9 mil, aunque 9 mil y 10 mil es poca diferencia, pero ya 10 mil ya está un poco más grande, ya dicen la gente, bueno, también, como he dicho, voy a invitar gente de los proyectos de que estamos hablando aquí todos los días, Chainlink, también de Avaland, de Reserve Token, de lo que tú te puedes imaginar. Yo voy a invitarlos. Si vienen o no vienen, no sé, pero te puedo garantizar si tenemos un número encima de 10 mil de seguidores, de suscriptores, es mucho más fácil. Te voy a traer también aquí unos traders, gente que realmente todos los días están haciendo trading. Tal vez podamos también hacer propias cápsulas donde hacemos análisis técnicos. Yo obviamente hago mis análisis técnicos, yo por mí, pero yo no me siento así de seguro para mostrártelo y decirte, ah, no, pero eso es ya para que tú hagas exactamente lo mismo, ¿no? Porque yo sí sé mucho de criptomonedas, yo he estado en Oxford, tecnología blockchain, conozco al 100% la tecnología, conozco muchos indicadores y me rijo por todos, muchos diferentes factores antes de invertir en una criptomoneda. Pero este análisis técnico, esta herramienta del Fibonacci, también todos los padrones y todas esas cosas, ahí me gustaría traerle una persona que lo hace todos los días, todo el día entero. Y para eso necesitamos más seguidores, ¿ok? Muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.